El invitado que tengo a continuación le va a encantar a todos los amantes de los animales, particularmente tengo una mascota, tigre, así se llama mi perrito, y es que en definitiva ellos han hecho desde la creatividad y desde el uso de materiales bien novedosos un maravilloso emprendimiento. Se trata de Martín Moreno Restrepo, él es el gerente de Solucion. Esta empresa se dedica al negocio de la higiene y limpieza animal, fabrica camas sanitarias para animales a base de pino reforestado. Por ejemplo, para los gatos reemplazan las arenas por madera de pino, que es un recurso renovable y que además controla naturalmente los malos olores de las heces de los animales. Para los caballos reemplazan los virutos de madera ofreciéndoles a los propietarios de caballos un producto libre de los ácaros, astillas, puntillas y demás. impurezas, además de ser fácil de almacenar y de transportar. El empaque de este producto ganó el premio internacional de diseño de empaques Pentawars en París en el año 2002. Así que pues, bienvenido de verdad Martín, qué bueno tenerlo acá. Mil gracias por la invitación. Martín, inicialmente, ¿a qué se refieren con este término de aprendedores? Bueno, es un término que acuñamos en la empresa porque como todos los días hay temas nuevos que uno cuando apenas está aprendiendo, la empresa tiene que aprender. Entonces, más que emprendedores, nosotros nos sentimos aprendedores porque hay que aprender de contratos, hay que aprender de personal, hay que aprender de ventas, hay que aprender a hacer de todo. ¿Por qué un emprendedor debe ser cada vez más integral? ¿Sabes de todo? Porque el emprendedor está en camino de ser empresario, ¿cierto? Y la clave para ser un buen gerente es tener, sin un conocimiento muy profundo, sí entender de todos los temas que tienen relación con la empresa. Entonces, de esos temas que te decía que tiene que aprender uno, los tiene que empezar a dominar el emprendedor del tema de impuestos, del tema de personal, el tema de ventas, el tema financiero. Todos esos temas tienen que empezar a ser del manejo diario, de las herramientas del emprendedor. Martín, ¿usted por qué tiene una frase recurrente y dice, es que no hay negocio fácil? Porque nosotros hemos recorrido un camino de varios intentos de hacer negocio, ¿cierto? Y a veces en la cultura antioqueña está muy acostumbrado a que lo inviten a participar en un machete, ¿cierto? Y le tinta a uno. Y lo máximo. Lo máximo. Este negocio no es en lo que usted se siente y a las dos horas la plata. Exacto. Dice que son negocios fáciles, rápidos y que no machete, como le puede decir un amigo, un primo. Y realmente después de tantas oportunidades que hemos tenido de hacer negocios, nos hemos dado cuenta que cada tipo de negocio, por más sencillo que parezca, tiene su ciencia. Entonces, por eso es que nosotros creemos que no hay negocio fácil. Todos los negocios exciendenten, como le puede decir un amigo, un primo. Y realmente después de tantas oportunidades que hemos tenido de hacer negocios, nos hemos dado cuenta que cada tipo de negocio, por más sencillo que parezca, tiene su ciencia. Entonces, por eso es que nosotros creemos que no hay negocio fácil. Todos los negocios exigen un grado de compromiso, de paciencia, de apertura de ejército. Somos muy autónomos en el trabajo. Como somos los dueños de la empresa, nadie nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer, sino que más o menos lo tenemos claro, ¿cierto? Y a veces, o tal vez ha sido el talón de Aquiles nuestro, uno siente que todas las personas que entran a su equipo funcionan de la misma manera. Pero resulta que no todo el mundo tiene la personalidad del emprendedor. Entonces, el tema de estar haciendo el seguimiento permanente al negocio y a los resultados, cómo va a cabo uno de los del equipo, es una cosa que se hace necesaria, porque si no, la inercia del equipo va haciendo que la gente se relaje y no todo el mundo está perfilado y encaminado a la estrategia como la puede tener claro el emprendedor en su cabeza. Bueno, Paola, Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Este espacio que buscas precisamente compartir esas buenas prácticas. Y yo tengo la pregunta de los televidentes y también preguntas mías directamente y quisiera que compartieras con nosotros cuál ha sido ese mayor obstáculo que te ha tocado superar y cómo lo has superado. Nuestro mayor obstáculo ha sido, pienso yo, que el tema comercial. Para nosotros ha sido muy difícil aprender a vender, dejarnos del miedo, de la pena, de cierta, ¿cómo se dice? Como sentirse como inferior por no estar preparado en el tema comercial y empezar, como dice alguno de nuestros socios, a creerse el cuento. Ellos nos regañan mucho y nos dicen, pero el primero que se tiene que creer el cuento es el primero que se tiene que creer la maroma, es el maromero, es el trapecista. Y a veces uno, como no viene en el mundo comercial y no tiene esa preparación, no es tan agresivo como debería ser, teniendo en sus manos unos productos de excelente calidad. Entonces el tema comercial nos ha dado muy duro, pero creo que ya estamos dejando los complejos, creo que estamos saliendo adelante en eso. Martín, la estrategia de capacitación que ustedes han tenido que implementar para poder salir adelante con estos productos tan novedosos es definitivamente una estrategia deliberada en tu empresa. ¿Cómo la han llevado a cabo? Porque ustedes han tenido que capacitar a la gente para poder vender. Sí, exactamente. El otro punto muy difícil de la empresa ha sido el tema del cambio cultural de las personas, porque son productos que vienen a reemplazar, productos que tradicionalmente ya eran muy conocidos como el tema de arena para los gatos, el tema de la bruta en los caballos. Entonces contarle a la gente que puede existir una alternativa diferente y mejor, con mejores prestaciones, ha sido muy difícil. Entonces, una de las claves es que hay que formar a los vendedores de las tiendas, a nuestros vendedores y a los clientes. Entonces, no solamente le tiene que gustar al gatito o al caballo, sino que hay que hacer que le guste al cliente y hacer que el vendedor de la tienda entienda que es lo que está vendiendo para que le explique bien al cliente. Entonces el tema de capacitación es... Pedagogía y levantizar, ¿no? Sí, exacto. Así es. Bueno, Paola, vamos con el aprendizaje de este compartir con Martín y con su empresa Solutions. El aprendizaje definitivamente con este emprendedor es que tenemos que ser flexibles y tener apertura mental. Sobre todo también tener la posibilidad de reinventarse. Y él nos lo decía al comienzo y lo dice de una manera muy tranquila y es he vendido varias veces, me he equivocado, pero he aprendido. Quiere decir que en el primer emprendimiento puede que no le vaya bien, ni eso no necesariamente va a decir cómo va a seguir su futuro en este tema. Tenemos un minuto entonces para hacer el pitch. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo invito a todos los que nos están viendo a probar nuestros productos para gatos o para caballos si tienen gatos. Los invito a que prueben el pinominino. El pinominino es una cama sanitaria que reemplaza las arenas para gatos. Tiene la ventaja de ser fabricada con productos renovables a base de viruta de pino reforestado y es capaz de controlar los malos errores sin necesidad de utilizar químicos ni aditivos. Entonces es un producto bueno para el gato, bueno para el planeta y es bueno para los dueños. Y en caballos tenemos un producto también muy bueno que se llama Cavalier que ayuda al manejo de los establos, a evitar que los caballos se corten, que se aporreen y les ayuda a reducir costos también en el mediano plazo. Entonces los invitamos a utilizar nuestros productos. Él es Martín Moreno, aquí en Maratón de Emprendimiento. Gracias.